Mala, si me muero, me ataca ahí. ¿Tienes que camparte? De la esquina. ¿Estamos listos? Ya, ok. Gente, ¿estamos listos? Vamos a comenzar con semifinales. Pero no comencemos si es público, no. ¡Un atleta! Chicos, los ritmos, hermanos, esto es doble tempo. Tienes que pasar a apretar a él. ¡Un atleta! ¡Un atleta! ¡Un atleta! ¡Un atleta! ¡Un atleta! ¡Ey! 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 Pumba, 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 pumba Ya pasamos la primera y la segunda Matamos a los de siempre haciendo lo que hacen nunca Perfecto, con eso quieres tú ganar este evento No le gana a Hawker, ni a Pepe, ni a Rodamiento Y ninguna rima, no sigue los conceptos Me encantan los errores para no hacerlo perfecto Tú eres Pepe en sí, Pepe Gallo, tu momento perfecto Ya, pero antes daba en la lucha La hiciste bien, pero casi puya Lo siento, hermano, mira, escucha Pa' demostrar cómo se cerrucha Oye, Anuel, escucha Te fuiste con tu bebecita Y te fuiste a la chucha Te fuiste a la chucha, pero mi ritmo se conserva Oye, eso es lo que me dice Este no entiende la jerga Porque le ganamos, eso la gente lo observa Quizás yo soy Anuel Y voy un hipócrita de mierda Hipócrita de mierda Un hipócrita con talento Porque si le gana un evento Entonces lo represento El Joker dice que quiero ganar el evento Vengo a impedir que lo ganen los que se creen el cuento De cuánto te lo creíste Y fuiste un chiste Lo siento, tú ya perdiste Lo viste, hermano, te fuiste triste Oye, yo le pongo la actitud Eso lo ve Cali, te dentro de mi school Tú tienes más pena que yo Y yo más talento que tú Quiero la mano arriba que ahora sí viene el talento zarpado Esta rima que la quiero que escuchen el público tan mejorado ¿Quién es el mejor? Los de Conce que vienen a batallar zarpado O el público que le ganaron la fama y vienen a batallar drogado Tú te empezaste a saltar Yo no estoy nada de drogado Mi compa, yo aquí estoy normal Si nosotros lo rapeamos perfecto Ellos no gritan Es cotidianidad Si ustedes rapean perfecto celebran Porque no vuelve a pasar jamás Ya mi hermano, pero no me complico Mira cómo vengo rapeando de cabrón chico Para demostrarte, hermano, que siempre te debilito No comparías a Messi contra Diego Milito ¿Qué pasa mi hermano con Pito? Pepe contra Pepe, pero gana el cabrón chico Contigo se escuchan los grillos Con este se escuchan los gritos ¿Qué dice este Gil? Dice este Gil que no entiende pues nada en el beat Cuando yo vengo le pego el skill Representando Calle de San Luis No me ganas a mí Eso es lo que me dice el Gil Es Pepe Grillo Este es el Pepe Pero yo Pepe de Real Madrid Pero te trabaste, la rima no fue inmensa Eres Real Madrid porque solo eres una mierda Decir es que no te da vergüenza Yo rapeo de los tiempos de los puchajensas Oye, que te lo revientas Oye, como sales el estilo que fomenta Dice que los grill, dice que es all school Pero no representa el estilo de los noventa Ese es tu problema que tú crees de los noventa Pero en la cita en el 2000 hace que puro inventa Tú eres de los puchajensas Yo de manto y de los que piensan De los que descansan no van para la despensa De esas guanas que no son como ustedes Porque van de la cocaína Y esa guana no les da vergüenza Oye mi hermano, yo tengo el skill Que siempre me sale a mí Si yo digo Pepe, ustedes dicen MC Pepe MC, Pepe MC Pepe, Pepe MC Pepe, 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 Pepe MC Pepe saca gritos Pepe, 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 Pepe Cri, Cri, Cri Hermano, yo así no improviso Eso es imposible porque yo te escucho fácil Te analizo Quieres la mente entonces te desquicio Quieres la mente entonces te desquicio Él saca los gritos Cuando yo rapeo al fondo Se escucha alguien diciendo Uy, ¿cómo lo hizo? Uy, ¿cómo lo hizo? Sí, pero yo ya te gané en el free Esto pasa cuando me desclaya Jack D Con un poco de pico Sí, ¿qué pasa mi hermano? Escucha y late terapia Pepe, pero espera que esta pera ya te ganó a ti Todo el rato hablando de mí Este en su improvisación Porque parece que no entiende nada Y que no tiene acción Yo cuando rapeo Pongo más visión Digo Pepe Grillo, Pepe Grillo ¿Aprendiste la lección? Aprendiste la lección Tú aprendes que aunque juegue con la gente Siempre le van a ganar los de Concepción Yo pensaba que el Pepe era terrible vio Pero después de lo de Argentina Es el Pepe pecho frío Te sepulto, ve su visión Yo oculto, rezo mi flow Te sepulto y ve su millón Hermano, este buen parece que no viene Y se espera porque tiene los problemas Tú eres la pera, dice pila, te espera Pero hoy día yo a ti te dejé en el punto de ebullición ¡Piepe! 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 Hermano, bueno ¡Piepe! El Pepe, que le va a dar la mano ¡Piepe, que le va a dar la mano! ¡Piepe! ¡Piepe, que le va a dar la mano! ¡Piepe! Esquere, esquere ¡Piepe! Ya, ok, vale ¡Vale! ¡Vale! El público me acompañará para ver la decisión del jurado a la cuenta de tres ¡Dos, uno, tres, dos, uno y tres ¡Aí réplica! Mati, con la réplica, dos personas, sin relevo, Mati, con relevo, sin relevo, mati, sin relevo, cuatro puertos, todo cruzado, como ustedes, terminaron ustedes partidos, ¿vale? Todo bien, pueden partir de cualquier esquema. ¿Se ven ahí? ¡Ya! Chichos, ¿estamos listos? Si es que nos diste, no más. Los padres, si no saben, despierta el cura, voy a levantar las manos, ¿eh? ¡Ven! 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 ¿Qué hacemos en los tuitos de? ¡Tres, dos, uno, diez! Tengo el pecho frío, pero lo caliento pronto, eso es lo que pa' mí no entiende este tonto. Oye, me habláis de Argentina encima del bombo, mis peores fracasos son tus mejores logros. Son mis mejores logros si quedaste como un pecho frío al frente de todo. A mí me gustaría representar mi tierra, lo haría con garras, no perdería la primera. Pero qué mal, tu tierra la representa elemental. Mi amigo llegó a la Red Bull con estilo propio y tu mayor logro es una batalla contra nosotros. Oye, mi hermano, saco una conclusión, relajado del vío, vío, pecho frío, no es mi región. Se junta el frío con el calor, punto de ebullición, déficit exterior, ahora fusión. Ahora fusión, pero entero, weón, porque el otro no cachó, no era improvisación. Me habla del fuego este weón, pero estamos en la cocina y tú no entiendes la presión. Esta es la noción dorada, llega el hip-hop de la pasión de la octava. Tu improvisación, para mí son preparadas, yo no soy elemental, soy tu versión mejorada. Yo te aviso, men, que descuartizo, men, que te estés hizo, men, que yo te vio a ti resolver. Que digo que aquí te des tripo, tripo de, tú vas de la prisión, cómete mi presa en Prison Break. En Prison Break, es verdad, no sabes nada, hermano, como de esto de rabial. Yo vengo a rimar, mi hermano, te tienes que aproximar. Prison Break no hace nada frente al marginal. Vente al marginal, que no entiendes lo que se imagina. O como marquiguanero pisando en esas tarimas. Este weón grita y eso me parece genial. Lo que tenís de pulmón es lo que te falta de rima. Pero yo soy un MC secreto. Me habla de pene y se cree bien completo. Yo al rodamiento ni cagando se la meto. Yo encuentro que mi pene merece un poco de respeto. Tres, dos, uno, tiempo. ¿Cachai? Lo que dijiste, men. Ahí hablo del pene, lo que dice mi friend. Tu pene merece un poco de respeto, eso está bien. La educación que te dio, tu madre también. Y así por eso no completo, no te hablo del completo. Tú sin falta y te sientes incompleto. Y a tú igual perdiste el respeto. Pepe Grillo, lo siento, ya se te fue Yepeto. Oh, qué pena que se me fue Yepeto. Gané la competencia y perdí el respeto. Eso decís porque es más completo. Tu pene merece respeto. Y porque en la calle le gritáis hueco. Te grito hueco. Es sorprendente si te grito hueco porque tenía un hueco en la mente. El rodamiento tiene putas, qué weá. Yo tengo mujeres que me quieren de verdad. Eso es mentira, loco. Se nota que yo a vos siempre te derroco. Es mentira que yo tengo putas, pero vos tenías saquetas en un pete. Y por un pito te prestan el puto. Y yo a la tuya la agarro de las patas. Fumo moto, sigo en la mota y este flow te mata. Así que pasa mi hermano si es que trata. Flow de Sudamérica y de África. ¡Bambata! El público se manifiesta. ¿Vale? Jurado, ¿estamos listos? Pero eso les hicimos para ver quién pasa a la final, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Hay réplica! ¡Hace mucho lejos! Sí, lo imagino. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Uno es duro siempre lejos? ¿Puedes? 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 ¿Cuál es esa hueón? ¿Esta? La buena Ya hay cachi, dijo Mati así que tiene ese cachi Sin relevo Eh, eh, Paz de Jotel Termina Chicho, suelta la pista Póngale, 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 cálculo Mano, dale Cuatro, cuartos, siempre debo Siete la pista ahí, seis, pon las manos arriba, eh Conoce Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, eh Tres, dos, uno Lo primero, te tengo que felicitar Porque creo que eres buen rival Pero no por flow, único eficiente intelectual Si me traen al Pepe, por último traigan al original Hermano, tengo quince años y me estoy haciendo una carrera No me importa tú, esta batalla era Gana la jirafa, el pendejo, el de la pera Menor Bartolú, esto es lo que le espera Anda pa' allá, batallar con él es tu capricho Ay, el boricuatilo lo han bebicho Tení quince años, a los quince años hice lo que nadie había hecho Y dije lo que nadie había dicho Es verdad, dijiste lo que nadie había dicho Eso me parece bien y te lo digo al toque Eso es verdad, eso hizo el Joker Copiando otro estilo de los libros, igual mediocre ¿Qué te pasa? Rimando tan fuerte como una rata No es Joker, es Hawker, no es lloramiento Es rodamiento, no es Pepe Gallo Bueno, usted de imitaciones baratas Ay, no me importa si es Hawker o Joker En serio hermano, yo represento a los chilenos Aquí si voy a fuego, no es Hawker ni es Joker Yo quería rivales buenos Me lo han dicho mil veces y también de otra boca Así que compa un consejo, no se haitean idiota No es Joker, es Hawker, con J El idioma de los dioses no puede salir de cualquier boca Eso es verdad, es Hawker, es Hawker Con J, juda, juda Iscariote Te lo tengo que decir ahora Porque es muy bueno solamente porque empezaste en las modas Eso es mentira, yo empecé haciendo rap Al principio no me celebraba ni rapeaba igual ¿Qué te importa si es que yo soy juda? Esto es una amistad Y a vos te vendería por la mitad Antes te celebraban y rapean igual Y ahora te celebran y rapean igual Es que nunca he cambiado tu estilo de verdad Solo que el tiempo te ha dado más paz No quiero que me celebres, no soy como Bone, pintamono Diciendo por favor, glisten, así todos los monos No soy como tú, yo soy distinto en los tonos Prefiero el silencio para que me escuchen todos Y igual prefiero el silencio para que me escuchen todos Prefiero el silencio para que me escuchen todos Te gustó callar, te gané en tu estilo No te piques a choro Bien, con fuerte aplauso para que me escuchen todos Muy bueno ¿Puedes tirar un poquito más? Ya, gente de silencio El jurado está listo Me hará su decisión entonces para ver quién pasa a la cuenta de... Tres, dos, uno Ramírezco, Pepe y Jéguen, hermanos, un fuerte aplauso Los aplausos para los carros Ya, gente, quiero que les dieran los primer aplausos a las confinantes también, hermanos